Muchos tarjetavientes usan el dinero plástico como un presupuesto adicional, pero en realidad es un préstamo que se debe pagar. Las estadísticas indican que básicamente el 50% de aquellos que tienen tarjeta de crédito lo usan como medio de pago y no como un financiamiento para otras cosas. Algunas personas incluso adquieren más de una tarjeta y si no les dan un uso adecuado pueden llegar a que la deuda incremente aún más, si lo explicó la coach financiera Teresa Sánchez. La recomendación que hago es que tú tengas las tarjetas de crédito que cubran tus ingresos, no más de ahí. Los intereses que cobran la mayoría de los bancos del país son más elevados que los de otras naciones como Estados Unidos. Los intereses son altísimos, puede ser hasta de un 100%, o sea 60%, 80%. Cada banco se maneja de una forma diferente. A pesar de los esfuerzos de algunas instituciones por educar a la población a través de anuncios comerciales, Alfonsina Cuesta, directora ejecutiva de la Fundación por los Derechos del Consumidor, dijo que las entidades bancarias no instruyen a los tarjetavientes. En otros países las mismas entidades bancarias educan a sus clientes para que hagan buen uso de los productos que venden, porque al contrario a lo que se cree, mientras más educado y más informaciones tú tienes, mejor uso tú haces. Los expertos en el tema coinciden en que las tarjetas de crédito no son ni buenas ni malas. Por un lado los usuarios logran tener financiamiento en cualquier momento, andar sin efectivo en las calles, con algunas se pueden acumular millas y puntos que te permiten viajar, pero al utilizarlas de forma inadecuada te puedes endeudar y te limitan el acceso al crédito. Por esta razón, recomiendan a la población saber los intereses que les cobra el banco, las fechas de corte y pago, saldar el total de lo consumido y utilizar la tarjeta como medio de pago de sus servicios básicos. Es como asumir tu responsabilidad como usuario de una tarjeta, darte cuenta de qué puedes y qué no, y a partir de ahí empezar a limitarte, porque al final los intereses de los bancos tú no los puedes evitar. Lo que tú sí puedes controlar es lo que tú decides hacer. El año pasado el consumo con tarjetas de crédito totalizó 144.136 millones de pesos, un incremento de 10% en relación con el 2012. Ciudadanos consultados consideran que este instrumento de pago les resulta favorable. A nosotros los jóvenes nos da una apertura en lo que es nuestra carta de crédito. Eso de que me haga falta algo antes de cobrar la quincena del trabajo, pues lo compro y cuando cobro, entonces la pago. Recientemente Fundecón denunció que algunas empresas violan el artículo 1 de la ley 358-05 de ProConsumidor, obligando a los clientes financiar 135 pesos por cada 100 consumidos. Los especialistas en finanzas llaman a las autoridades bancarias a reducir los intereses que cobran a los usuarios y a ser más estrictos con las empresas que operan con tarjetas de crédito. Jessica Soriano, Noticias SIN.